¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A ver si la dueña casa mejor está con la guardién! ¡Vamos a bailar! Vaya no sé mi costa Sé mi costa suerte y está peligroso Solo que le da falta las fiestas de San Pedro Los diurases Es que bella esa caraposa Eso no hemos tirado usted pero la reina Bueno la tradición de tirar ruta el video Y ya está 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 Y ya está